Hola, soy Fia Alvarado y los recibo una vez más en Curiosidades. Esto es lo que vamos a ver en el programa. Una entrevista con Lionbridge. Abrieron su nuevo Gaming Lab en Costa Rica y esperan abrir dos más. También veremos el acero más duro del mundo que se hace con la tecnología 3D y un brazo biónico que también es impreso en 3D ayudaría a muchos niños y niñas que han perdido alguna extremidad. Iniciamos con el acero más duro del mundo. Una empresa sueca ha utilizado la tecnología de impresión 3D para crear lo que ellos dicen es el acero más duro del mundo. Creado por BBN Components en Uppsala, unos 70 kilómetros al norte de la capital sueca, Estocolmo, el acero se llama Vibonite 480 y su desarrollo demoró varios años, al igual que el proceso de utilizar la impresión 3D para producir aleaciones de alto contenido de carburo. Se dice que el acero es altamente resistente a la corrosión y al desgaste, mientras que es resistente al calor hasta 750 grados centígrados y el proceso de impresión hace que la producción sea rápida y eficiente, en comparación con métodos anteriores. El nuevo material combina la tenacidad del polo metálico con la resistencia al calor de los carburos cementados. La compañía dice que su éxito en el uso de tecnología de impresión 3D podría allanar el camino para la producción de acero sin la necesidad de taladrar, fresar y tornear. Cambia totalmente la forma de lo que uno puede hacer, de modo que ese es el verdadero cambio paradigmático en las tecnologías de fabricación. Los representantes de la compañía esperan que tanto el producto como el proceso cambien el juego, especialmente en lo que respecta a la producción de herramientas para el termoformado, la fundición, el corte, la carpintería y la perforación de rocas. Los metales duros son un grupo importante de materiales y se usan regularmente para taladrar rocas y en herramientas para corte de metales. Miguel Ángel Rivera, Voz de América Zachary, de 10 años, es uno de los niños en Estados Unidos que ha pasado el último año probando la primera versión de un brazo protésico fabricado por Lynn Bitless. Con la ayuda de su brazo biónico estilo hombre araña, Zachary Pambucas, de 10 años, tal vez se sienta como un superhéroe. Como resultado del síndrome de banda amniótica, Zach nació con el brazo y la mano derecha solo parcialmente desarrollados. Pero para Navidad, a Zach le dieron un nuevo brazo protésico. El brazo funciona utilizando tecnología mioeléctrica. Un par de cables colocados en la piel activan el brazo para moverse cuando Zach flexiona los músculos. Cuando los flexiono, todo eso levanta la parte muscular y la parte no muscular. Sube y llega la parte de la mano y luego la detecta. Entonces se cierra y se abre. Zach es uno de cinco niños en Estados Unidos que está probando la primera versión del brazo protésico desarrollado por Lynn Bitless, una organización sin fines de lucro respaldada por la Universidad de Florida Central. El hecho de poder usar la electromiografía para nuestra prótesis nos permite usar algo que no es invasivo, pero también le da al niño la capacidad de sentirse en control. El brazo se fabrica con una impresora 3D, lo que hace que sea más económico producir piezas de repuesto para cuerpos en crecimiento. La versión actual del brazo protésico solo puede mover todos sus dedos al mismo tiempo. La próxima versión en desarrollo podrá mover los dedos y el pulgar independientemente. Henry Llanos, Voz de América. Protésico es una palabra que se me complica un poquito. Pero en otros temas, una casa de estilo victoriano recreada dentro del laboratorio de una universidad británica está ayudando a los investigadores a descubrir cómo hacer que los hogares sean enérgicamente eficientes incluso si fueron construidos hace un siglo. Está lloviendo sobre esta vieja casa, pero no realmente. Esta es una réplica de una casa de la época victoriana que se encuentra dentro de un laboratorio de clima controlado en Inglaterra. Se está haciendo para que los investigadores de la Universidad de Salford puedan descubrir cómo hacer que millones de casas viejas como esta sean más eficientes energéticamente. Podemos hacer que caiga lluvia sobre el edificio, que sople viento en el edificio y también podemos reducir la temperatura a menos 12 y hasta 30 grados centígrados. El propósito de esta instalación es observar las medidas de modernización de los edificios, las cosas que se pueden agregar a un edificio para que sea más eficiente, aislamiento de paredes externas, ventanas nuevas, etc. Y la paradoja es que cuanto más viejo es el edificio, encontramos la mayor tecnología necesaria para mejorarlo y el mayor riesgo de cosas como humedad y condensación. Utiliza los mismos materiales que se pondrían en una casa antigua normal. También se automatiza para simular una familia que vive allí. Abrir puertas, abrir la nevera, pero hay cosas simples, dicen, que también ayudan. Un medidor de energía inteligente que a veces las empresas de servicios públicos instalan gratuitamente. Y descubrieron que el solo hecho de cerrar estas cortinas ahorra el 40% del calor que normalmente atraviesa las ventanas. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Un importador de café en Estados Unidos está utilizando la tecnología para mejorar la vida de los productores de café de Centroamérica y otras partes del mundo. Los productores de café guatemaltecos, como Ivonne Herrera, trabajan duro para producir sus granos de café. Y ella está orgullosa de su cosecha. Nos va a salir un super café. Entonces es lo que estamos trabajando. Ya este año se están viendo los frutos de lo que hemos hecho durante dos años. Conseguir un buen precio por su café es otro asunto. Ivonne solía vender en el mercado internacional de futuros de café, donde los compradores compran café a un precio predeterminado para una fecha de entrega futura. Ahora puede vender directamente a un tostador de café independiente en Estados Unidos. Ella está usando la tecnología blockchain de la nueva empresa Honda Origins de Seattle. La firma registra, administra y confirma las transacciones del productor de café a través del importador al tostador de manera transparente. Honda Origins cree que suficientes consumidores quieren información verificable sobre de dónde proviene su café y pagarán una prima por las pequeñas cantidades de granos tostados de calidad. Un cambio real puede ocurrir cuando se está empoderando financieramente a las personas para que tomen decisiones que beneficien a sus familias, sus comunidades y la tierra a su alrededor. Los granos de café de Ivonne ahora obtienen un precio que supera incluso el del comercio justo para que pueda invertir en su granja y pagar mejores salarios a sus trabajadores, elevando así el nivel de vida de su comunidad. Luis Alberto Facal, Voz de América. Seguimos con tecnología porque una nueva tecnología desarrollada por investigadores de la Universidad de Lund en Suecia, está convirtiendo la pulpa de celulosa en gasolina renovable. ¿Podrían ramitas como estas algún día propulsar nuestros autos? El ingeniero químico de la Universidad de Lund, Christian Haltenberg, dice que sí. Su compañía está convirtiendo la pasta de papel en gasolina renovable. No es un total desperdicio. Es algo que se usa para la producción de calor dentro de la fábrica de pulpa de papel. Pero lo que esta nueva tecnología nos permite hacer es intercambiar esa producción de calor con biomasa de bajo costo, como las partes que no se utilizan hoy en día en el bosque, como ramas y raíces, e intercambiar eso por gasolina diésel. El nuevo combustible podría rivalizar con el etanol, controvertido debido a su uso de materia prima. Comenzamos con este material aquí, que es el licor negro. Este es el residuo que queda después de hacer pulpa y papel. Nosotros extraemos la parte orgánica, que es la parte de lignina. Luego, lo purificamos en algo que cumple con las especificaciones de la refinería. La firma espera que su combustible forestal esté disponible en las estaciones de servicio para 2021. Solo satisfará una fracción de las demandas de los motoristas suecos, pero junto con otros combustibles renovables en desarrollo, podría ayudar a eliminar la adicción a los combustibles fósiles. Henry Llanos, Voz de América. Seguimos en curiosidades, pero desde las oficinas de Lionbridge estamos con María Fernanda, que nos ha acompañado cualquier cantidad de veces acá en el programa, pero esta vez vamos a hablar sobre el nuevo laboratorio de gaming que tienen acá en las oficinas. Así es, así es. Abrimos hace un par de meses. En realidad ha sido un trabajo de mucho tiempo. Tenemos varios de estos laboratorios a nivel mundial, en Asia, en Europa y en Estados Unidos, pero es el primero en la región y estamos súper felices de estar estrenando las noticias. Y, bueno, cuéntanos, ¿de qué se trata? ¿Cómo funciona? También sabemos que van a abrir otros dos laboratorios más. ¿Qué países están involucrados? ¿Qué tipo de videojuegos son los que van a tratar acá? Ok. Bueno, es muy sencillo. Como ya saben, Lionbridge es un experto en lenguaje a nivel mundial y este esfuerzo básicamente nos hace cubrir un área de negocio nuevo que es de nicho, que no todo mundo está, ¿verdad?, consciente de lo grande que es, que son los juegos. El tipo de testeo que hacemos es lingüístico y funcional. En el lingüístico lo que hacemos es adaptarlo a un mercado específico. Entonces, si un cliente en particular quiere llevar su videojuego de inglés a Brasil, pues entonces aquí hacemos ese testeo para que lingüísticamente sea el apropiado. Además, también hacemos un testeo que se llama funcional. Es en el que encontramos pulgas de usabilidad dentro del videojuego y lo adaptamos para que entre a un mercado específico. Este es un mundo que no se ve porque está en internet, está en la computadora, está en la consola, pero en realidad es sumamente grande y tiene muchos seguidores. Así es, así es. En realidad, creo que en nuestra generación, voy a hablar de los milenios en general, creo que crecimos escuchando de los trabajos del futuro y básicamente el mensaje es que ya no es del futuro, son trabajos del presente. La comunidad gamer es enorme. El tipo de inversión que se hace en una comunidad de estas es de 9 billones anuales en marketing y en adaptación. Entonces, pues sí, es un mercado enorme y estamos apuntándole a esas personas gamers que pensaban que de esto no se podía vivir o de esto no se podía hacer carrera. En Costa Rica ya tenemos equipos profesionales como por ejemplo en eSports y también tenemos laboratorios que desarrollan videojuegos, pero este es el primero que los testea y particularmente a nivel lingüístico. Es una industria que se puede comparar con Hollywood. Exactamente. Es así de grande, así de importante en el mundo. ¿Qué tipo de personas van a trabajar en este laboratorio? Le apuntamos a gamers apasionados, eso es lo primero, ¿verdad? Porque vamos a utilizar todo tipo de consolas y de dispositivos, en donde sea que se juegue un videojuego, ahí lo vamos a testear. Y ese es el mayor requisito. El segundo, por supuesto, es el nivel lingüístico, ¿verdad? Apuntamos a personas que puedan hablar en inglés porque así nos comunicamos. nativos en español y sobre todo nativos en portugués de Brasil. Ese tipo de perfil está súper en demanda en este momento. Ok, entonces nada más que le guste jugar videojuegos, que tenga toda una vida casi de experiencia de videojuegos y para poder formar parte de estos laboratorios. Bueno, hablábamos de que es una comunidad muy fiel, súper grande, que abarca muchos espacios. ¿Cómo les ha estado yendo con esto del top secret? Creo que es un tema bien particular. En realidad, absolutamente todo lo que rodea a los específicos de laboratorios confidencial, naturalmente, porque testeamos videojuegos que no han salido al mercado. Entonces sí hay una cobertura a nivel legal bastante fuerte. Entonces, el laboratorio está completamente protegido, todo lo que se maneja ahí es propiedad intelectual protegida, etcétera. Es un reto definitivamente, pero pues cada persona tiene que pasar a sus filtros y generamos esos acuerdos para poder trabajar con ellos. No se puede decir absolutamente nada de lo que está ahí adentro. Bueno, María Fernanda, muchísimas gracias, pero no se vayan porque después vamos a seguir con una de las compañeras que está trabajando en el laboratorio y nos va a contar cómo es trabajar en el laboratorio de Lionbridge. Carolina Morales, trabajas en el laboratorio de Lionbridge. ¿Cómo ha sido esta experiencia? Bueno, ha sido increíble. Yo he sido lo que llaman gamer, ¿verdad? Desde que tengo como 11 años me compraron mi primera consola y no he parado. Ya tengo 25 años y estudio, inclusive, diseño y creación de videojuegos. En las clases siempre se discute cómo hay muy poquita demanda en este país, pero apenas apareció esta oportunidad vi cómo se abrían las puertas para Costa Rica y es increíble, la verdad. El conocimiento que se tiene que tener sí requiere mucho tiempo invertido en los videojuegos, la verdad, porque si no es muy difícil distinguir dónde están las pulgas, si algo no está bien en el juego, cómo exactamente debería de estar y no puedo dar especificaciones, pero para mí ha sido increíble. Un sueño hecho realidad, la verdad. ¿Cómo ha sido como mujer entrar en esta industria? Pues justo como lo esperaba, tanto en la universidad como acá, entré y soy la única mujer. Tengo muchas amigas que juegan videojuegos. Ya les dije que aplicaran, ¿verdad? Pero es un trato totalmente igualitario, la verdad. Hay mucha polémica de que hay una mayor cantidad de género masculino jugando videojuegos, etc., pero la verdad es que se han conducido estudios y somos como 50. Entonces, realmente me gustaría romper con esa polémica y ese tabú de que solo los hombres pueden jugar videojuegos, etc. Al fin y al cabo, está hecho para todo público. Los únicos límites que tienen los videojuegos son, por ejemplo, la edad, dependiendo del contenido. Así que me parece que ya es hora de acabar con el tabú de que esto es solo para un género específico. Estamos hablando entonces de que acá están rompiendo dos metas, digamos, por decirlo así. Sí, la comunidad de gaming en Costa Rica se está abriendo, está dando trabajo a todos los chicos que les gusta esto y también a las chicas. Sí. Qué bonito todo esto que están haciendo. ¿Cuáles son los videojuegos favoritos tuyos? Bueno, en estos momentos mi favorito es The Witcher 3 y la saga de Silent Hill. También estoy jugando mucho uno llamado Dead by Daylight, que es en línea, se juega con personas de todo el mundo. Hace un buen tiempo estuve jugando mucho Call of Duty y ahí sí experimenté sexismo, porque estaba un toque joven. Entonces, como a los 16, ahí sí experimenté un poco de sexismo, pero me mantuve. Y eventualmente fui aceptada por la comunidad. Me hicieron moderadora de un grupo que jugaba en esports y al fin ya se rompió el tabú y ya nadie criticaba nada. Así que cuando ven lo que es decir los skills, que uno realmente sí puede jugar tanto como ellos, ahí es cuando se les empieza a abrir un poco la mente. Igual ya está mejor. Sí. Me quejare eso por fuera. ¿Cómo fue en su casa cuando dijo que quería estudiar lo que estudié? Eso fue divertido, porque al inicio estaba estudiando diseño gráfico, pensando, bueno, tengo que ganar la vida de una manera, me gustan los juegos, me gusta el arte, vamos a ir por ahí. Luego vi que la universidad creativa, que es donde estudio, también impartía diseño y creación de videojuegos. Y yo dije, ¿por qué no? Mejor tarde que nunca. Y entonces empecé y cuando le dije a mis papás, básicamente no tenían idea de qué eran. Me preguntaron como por un mes seguido, ¿estás estudiando diseño? Y yo, bueno, ellos, ah, sí, eso. Y cuando le dije a este trabajo, mi papá básicamente lo que me dijo, que nunca lo voy a olvidar, fue pensar que toda la vida te pasé regañando por pasar pegadas a computadoras y ahora estoy haciendo una carrera de eso. O sea, entonces la reacción ha sido sumamente positiva de mi familia, me apoya montones en esto. Qué bueno. Y después de acá, ¿tienes pensado crecer, salir, ir para otro lado? Sí, por supuesto. Primero quiero ayudar a mejorar todos los procesos necesarios aquí en Costa Rica, que esto quede 100% sólido. Somos la base en el momento, nosotros cuatro, entonces tenemos que hacer una base muy fuerte para darle espacio a los que vienen, ¿cierto? Dentro de la misma compañía hay oportunidades para crecer en el mismo ámbito. Un mensaje para todas las chicas y chicos que son amantes de los videojuegos. Bueno, muchos saben que ya los he referido, me llegó un boom de respuestas cuando vieron la posición, cuando vieron que esto estaba siendo reconocido a nivel nacional. Se dieron cuenta de que esto no era un mini proyecto y todos están como soñados por entrar. Yo creo que no hay mejor manera de convencerlos que decirlos, te van a pagar por jugar, básicamente. Hacer lo que no más. Hay muchísima gente interesada, hay gente que tiene miedo porque piensa que se va a fallar, porque no ha caído un mercado para esto en el país, pero ya van viendo más confianza conforme vamos avanzando. Y no es solo acá en el país, porque ustedes manejan, bueno, me imagino, ¿verdad? Que se manejan videojuegos que vienen de todo el mundo, no es solo acá, o sea, no es como que, porque en Costa Rica no hay así como una mega empresa que crea videojuegos, sino que esto está trabajando de manera internacional. Exactamente. Y así poco a poco va saliendo el nombre Costa Rica como parte del mercado, entonces eso es lo que estamos apuntando en estos momentos. Estamos trabajando duro, la verdad, para mantener esto sólido y seguir haciéndolo mejor cada día y que se una más gente con toda la confianza. Bueno, Carolina, muchísimas gracias por contarnos de su experiencia y los mejores deseos para el laboratorio y para Lionbridge para que esto se ponga más fuerte todavía. Muchas gracias. Bueno, y así llegamos al final de Curiosidades. Recuerde que este y todos los programas y estas entrevistas que acabamos de hacer sobre el gaming, los laboratorios, van a estar en nuestras plataformas en Facebook y en YouTube para que las busquen ahí y las vean de nuevo si están interesados. Y si quieren trabajar también en Lionbridge o en algo así de gaming, también ahí pueden obtener más información. Entonces nos vemos en una próxima edición.